Oye, mi amor, ¿por qué te da pena que te diga que te amo en frente de todos? No, 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 mi amor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me va a dar pena? Al contrario, me llena de orgullo. Lo que no me gusta es que me lo grites así alante de todos los colegas, son unos envidiosos. Luego, luego me barren de arriba abajo, digo, chaparro, pero... Bueno, pues ya sé, tenemos que tener una clave. ¿Cómo una clave? Sí, no sé, como un besito en el aire o algo así. Mi amor, va a ser igual. Te amo, amor mío. ¿Ya pueden pasar? Hoy se darán cuenta si es niño o niña. Toco madera, este va a ser niño. Ya ves que quería yo, niña, pero va a ser el primero y es niño, yo empecé a sentirlo. Se va a llamar Salvador. Eso es. Tocamos madera tres veces y esa es la clave para decirte que te amo delante de todos, ¿sí? Vamos. Te odio, Vicente Acero. Este infierno es por tu culpa.